que tal, que tal eso es para que vean que aquí no solo el compadre es bueno del apetito también es un buen trabajador por aquí se encuentra rajando leña ajá, vean vean señores, aquí están las rajas de leña de los patrones esos son aquí me han puesto castigados un rato pero después del castigo después viene la gran comida señores un ganado asado vaya y allá abajo tenemos al otro compadre por allá se encuentra sacando una vara de bambú de verdad de un trozo de un trozo igual que allá arriba la leña que está ahí en el rancho pensábamos que era de dos trozos y dicen que no es la leña para hacer la comidita para hacer la comida del 31 señores esperamos un pepe ahí vemos a uno de los compadres y aquí vamos a ir a ver a otro nos vamos a ir de este lado vean amigos tengan un bonito día un nuevo día que Dios nos da de vida así es que aquí le vamos a hacer un video también esperando que sea de su agrado para que puedan ver lo que nosotros pasamos acá en el rancho de Río Grande ¿qué te pasó? ay sentí que me iba a caer se la dejé de grabar comadre ¿te acordás? la vez pasada aquí venimos salí corriendo porque ahí sí pero salimos los dos corriendo porque nos iba a caer una vara y esa vara ¿para qué la bajas? quiero para hacer una clara allá arriba porque si no se sigue lavando y esto sirve para retener ahí retener para que vean que también los compadres trabajan así aquí solo es de trabajar ¿verdad? sí pero qué bonita la vara mira compadre por eso nos padecen de apetito porque gasta energía aquí la vez pasada aquí me salió un cusco ve ajá no salieron cusco ahorita la agarramos porque podemos hacer empinol como te gusta como te gusta cusco empinol y el compadre ya lo está rajando leña allá está rajando ya hizo un trozo y va con otro dice la leña que está haciendo es de mamey ojo ese árbol se nos cayó sí se cayó ese se cayó y se tuvo que hacer leña así es muchachos así es que aquí estando en una otra parte del torreno manos necesitamos que bonito se ve allá al fondo el plan verdad así la vez pasada ahí dice que andaba hay monos ahí en esa parte de ahí mi hermano lo grabó a las 5 de la tarde dice que hay monos señores aquí hay monos también así es que un día van a escuchar los monos por ahí esperamos verlos y mostrárselos ajá y coyotes señores ah sí que la vez pasada ese sí va ese sí va para mí miren ay de la que me salvé este no estoy aquí miren aquí estoy ve y cayó ahí suerte tuve es que esos son los peligros de dar trabajo de Ernesto o no le pueden caerlo iba a quedar aquí pero gracias a Dios que no no fue así pero este ya no ya no o la foto aquí imagínense estoy aquí solo me me hice para acá y cayó iba a quedar la noemí ahí atrapada si acaso quedaba golpeada si no iba a quedarse en cabeza también igual que los compadres sí y y y y y